Carlos Reyes, el salvadoreño con más propiedades inscritas en el Centro Nacional de Registros, que gracias a él todavía tenemos ese gran montón de buses chatar. Cada vez que veas un bus tirando humo en la calle o cada vez que veas un bus que se va despedazando, como que es la carreta Chillon o la Descarnada, pues gracias al diputado Carlos Reyes, que es un empresario de buses y se beneficia, y obviamente trancaba y bloqueaba todo cambio para bien del pueblo salvadoreño. Cristian, se desconectaron completamente, ellos dejaron de escuchar a la población salvadoreña desde hace muchos años atrás y no entendieron, no entendieron que la población hoy quería... ARENA y el FMLN se unieron y comandados por el diputado, exdiputado ya Rodolfo Parker, a seguir ese diseño de campaña hecho ya por la mezcla del viejo manual de ARENA, más el manual del FMLN, más las viejas mañas de Rodolfo Parker. Decime, ¿qué de novedoso va a tener el partido para ofrecerle a la población cuando están desempolvando estos manuales, cuando están haciendo lo mismo, lo mismo? Bueno, el diputado incomparable resultó el diputado invotable, fuera ya del mapa. Ahí está el diputado Pistolita, que fue el que promovió el golpe de Estado hacia el Ejecutivo el pasado 9 de febrero, y un departamento tradicional y que quizás tú podías decir, aquí es ARENA, la gente le dio la espalda. ¿Quiénes son los asesores? Bueno, hoy yo creo que con la nueva Asamblea Legislativa nos vamos a dar cuenta de quiénes son los asesores de Rodolfo Parker, los famosos 52 asesores que él tenía. ¿Y quiénes más, Cristian? Estás hablando de casi 40 millones de dólares en el pago de asesores y la Asamblea Legislativa se queda funcionando con 18 millones de dólares para su funcionamiento administrativo. O sea, es una suma ridícula y absurda, Cristian. Ahí hay mucho que investigar. Tienen un gran reto y eso es lo que la población va a demandar de la nueva Asamblea Legislativa, que les cuenten hasta la última costilla a estos actuales diputados que han sido unos corruptos. Y ojo, porque muchos recursos de la Asamblea Legislativa se han ocupado en campaña, Cristian. Y mirá, y los números son... Los números no mienten. No mienten. Te hago un reto personal. Anda a buscar cuántas Coca-Cola, no quiero decir marca, perdón, cuántas gaseosas, cuántas aguas y cuántas galletas se han comprado. Y dividí la cantidad de personas que permanecen en el Salón Azul, porque para eso las compran supuestamente. Para el día que hay plenaria, se pueda tener un... ¿Un asalto? Sí, y Cristian es válido, pues, porque ahí se alargan hablando de estupidez. Entonces, algún poquito de azúcar la gente tiene que comer para poder recargar un poquito de energía. Pero cuantificar la cantidad de gaseosas, de aguas, de galletas, de churros, de semillas que han comprado, y te va a pegar que tenés que tener a una persona comiéndose o tomándose 50 Coca-Colas a 100 Coca-Colas por sesión plenaria. Por lo menos, Cristian. Unas 200 galletas y ya no digamos cuántas botellas de agua. Esos recursos de la Asamblea Legislativa se fueron y los repartieron en campaña. Cristian, y es un secreto a voces de pasillo en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a investigar eso también. Es que transición no va a haber, rendición de cuentas sí. ¿Qué cosas estamos en peligro los salvadoreños de que puedan aprobarse en estos días? Que nos podrás decir, ojo, aquí, tú estés en alerta. Imagínate, pueden blindar a los buceros, pueden blindar, Cristian, a los periódicos nuevamente. Imagínate, le generan otra subprotección por un par de años o alguna ley especial a donde te impida venir a tocarlos, Cristian. Ojo con esto. Podría también, y atención, que esto estoy seguro que se va a dar. Se van a recetar el último bono antes de irse. Ojo, lo van a hacer. Se van a adelantar el bono. Se van a adelantar el bono. ¿Ya hay rumores de eso? Cristian, es lo que se espera. Es el manual. Es el manual que tienen ya. Vamos a ver si continúan, quieren seguir con sus circunmisiones e incomodar por los últimos días que le quedan a los ministros. Acordate que... ¿Tú crees que asuman una estrategia de kamikaze? Podría ser, Cristian. Y unas computadoras, Cristian, bien completas. Computadoras... Sí, como la que tú y yo ocuparíamos. Exacto. Como la que un profesional ocuparía. ¿Sabes qué? Computadoras quizás más bonitas que las que ocupan los mismos diputados, que le han dado a los diputados que no saben ni cómo ocuparlas. Pues se da una computadora de primer nivel para que los niños puedan venir y absorber conocimiento y poderse desarrollar. Cristian, hoy una computadora es la ventana al mundo. Ahí la computadora te da... Y que me han dicho que esas computadoras que les dieron en la asamblea valen como 3.500 pesos. Cuando una computadora buena vale 1.500. Ahí han de ver... Ahí tenés ya otro caso para estudiar. A ver quién está vendiendo esas computadoras, a quién estarán dando la comisión, así como el diputado que compró papel para 10 años. Tenemos computadoras de 3.500 que ya redactan leyes ellas solas. Ya vienen con la ley. Bueno, las traslaman de la NEP ya con las leyes incluidas. Con conexión en directa. Bueno, esto ha sido sesión legislativa. Gustavo, no sé, un mensaje de cierre para la ciudadanía en estos dos meses antes de tu salida. Que estén atentos, atentos a lo que sean críticos. Seamos nosotros los mismos que no permitamos y que denunciemos. Se van a ver cosas, Christian, no solo en la asamblea legislativa, Christian en las alcaldías. Van a empezar a desaparecerse papeles, a desaparecerse archivos, a querer hacer pagos de última hora. A que estemos atentos y que denunciemos. Y de nuevo, Christian, un llamado a tú que sos parte de la nueva bancada. El pueblo salvadoreño no quiere que les den la mano a los diputados actuales. Quieren que los auditen. No quieren que les den una salida de gloria, sino que quieren que se les vaya y se les cuente hasta la última costilla.